Por primera vez, la próxima expedición a la Antártida irá acompañada de científicos y ambientalistas que prevén diseñar estudios de impacto y desarrollo para el ecuador. Durante aproximadamente 22 años y 13 expediciones, nuestro país ha desarrollado estudios científicos en la Antártida, pero aún no se han estructurado parámetros orientados a proponer un desempeño mucho más eficiente durante la permanencia de investigadores en una estación científica. La próxima expedición parte este miércoles en un viaje de varias escalas hasta llegar a territorio antártico y por primera vez incluirá en su tripulación representantes de consultoras privadas ambientales, delegados y científicos universitarios que prevén otorgar una mayor definición al trabajo científico. Nuestro país debe catalogarse como un país que es del Ministerio Sur, pero que propende siempre a generar investigación con este tipo de incentivos. Tuvimos la suerte en presentar el proyecto y fue calificado. Y contamos para eso con todo el apoyo del Instituto Antártico Ecuatoriano. La investigación de la consultora privada San Vito permitirá mantener un desempeño ambiental eficiente y constituirá un proyecto piloto replicable en toda la región antártica. En más de una década de existencia de la empresa, ha hecho estudios ambientales con muy altos estándares y para ello los resultados en las licencias y estudios aprobados por las autoridades respectivas. La consultora designada para esta labor emprende este proyecto sin afán de lucro enfocado en su responsabilidad social y otro elemento de experiencias para el desarrollo científico del país. José Luis Calderón, El Noticiero.